La Lincoln Nautilus Reserve lleva bajo el cofre un poderoso y sediento V6 EcoBoost de 2.7 litros turbo de inyección directa, que entrega 335 HP y 380 LB pie de torque y que va asociado a una transmisión automática de 8 velocidades que envía la potencia a las 4 ruedas. Es importante saber que el sistema AUD puede funcionar enviando potencia únicamente al eje delantero para ahorrar combustible, aunque al accionar el modo Sport se queda conectado siempre para mejorar el desempeño dinámico. Tras el volante, la Lincoln Nautilus 2019 nuevamente cumple con la promesa de ser una subpremium en toda la extensión de la palabra, es cómoda y silenciosa, con lo cual, los trayectos citadinos, son muy placenteros. La suspensión absorbe perfectamente las imperfecciones del camino, aun cuando esté en mal estado y en autopista, esta subestadunidense transmite confianza y va bien plantada. Regresando a la suspensión, si bien es adaptativa, tiene un rango que va de una suavidad como de nube a suave como almohadón de plumas, con lo cual al exigirle en un camino lleno de curvas provocará más balance de la carrocería del ideal, no es una devoradora de curvas, pues. Es importante decirlo, no esperes un comportamiento orientado a la deportividad, porque aquí no lo vas a encontrar, aun cuando el V6 empuja con decisión. Hablando del motor, este EcoBoost de 2.7 litros se complementa de maravilla con la caja automática de 8 relaciones, que siempre parece encontrar el cambio adecuado para entregar el nivel de potencia deseado, Eso sí, el consumo puede llegar a ser obscenos si no somos mesurados con el pedal del acelerador. Y cuando desees acelerar o rebasar con contundencia, la Nautilus no te va a defraudar, ya que las reacciones son de muy buen nivel. El dato, sus asientos ofrecen 22 posiciones y masajes, están forrados en un cuerdo de excelente calidad y muy buena apariencia. Experiencia, experiencia.